Vamos todos en esta región, empecemos a adorar y a adorar a Dios, deja que esa paz llene tu hogar, deja que esa paz llene tu corazón, deja que esa alegría llene tu corazón. Yo no sé lo que te estás enfrentando, yo no sé lo que te ha pasado, pero si tú dejas que el rey de la alegría, el rey de la paz, el rey del amor, venga y te llene ahora mismo. Aleluya, Aleluya, el rey de la gloria está en tu casa ahora mismo, está en tu casa ahora mismo y Él merece la adoración y la alabanza de su gente, Aleluya, Aleluya. Aleluya, muchas gracias al grupo de adoración que tenemos una porción de ellos aquí y estoy muy alegre de tenerlos aquí, a menos parcialmente el grupo y vamos a estar alternándolo esperanzadamente. Alguien diga esperanzadamente, esperanzadamente, en fe estaremos de regreso en la iglesia. Estamos esperando muy fuerte para esta siguiente semana. El gobernador estuvo hablando de eso, eso es lo que estamos esperando, estamos orando para eso. Yo quiero verlo a todos ustedes en la iglesia. Y vamos a ir sobre algunos de los posibles detalles al final del servicio y vamos a poner alguna información. Pero estoy muy emocionado de traer a este púlpito a un hombre de Dios, un hombre que yo conozco, que ora, que alaba, que ayuna y que busca la palabra de Dios. Y ese va a ser mi hijo. Y estoy orgulloso de llamarlo mi hijo. Él va a venir a traer la palabra de Dios a nosotros el día de hoy. Y vamos a alabar a Dios en lo que él predica. Vamos a alabar a Dios, donde sea que tú estás, en lo que el pastor Ricky les viene al púlpito. Vamos a tomar un minuto de alabanza para el Rey de Reyes y Señoras y señores ahora. Yo puedo sentirlo en este lugar. Yo también sé que tú puedes sentirlo en tu casa o donde sea que te estás reuniendo o quizás si estás mirando esto por ti mismo. Tú tienes la oportunidad de tocar el trono de Jesús ahora mismo. Vamos a alabarlo un poquito más y a disfrutar la presencia de Dios. Jesús, tú eres santo Dios. Tú eres digno Jesús y no hay nadie como tú. Jesús, nosotros venimos enfrente de ti hoy a honorarte humildemente por lo que tú has hecho y estás haciendo por nosotros. Gracias Jesús. Jesús, eso es bueno, más o menos de estar aquí con ustedes. Mucho mejor de que nuestro equipo está de regreso y no lo estoy predicando a un santuario vacío. Es un poco raro mirar a la cámara, pero esperanzadamente todos sientan como que están aquí hoy. Yo me siento como que estoy en tu casa o como sea que te parezca. Pero nosotros vamos a ir aproximándonos a la palabra de Dios esta mañana. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Esto es de hecho Jesús completando la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a predicar la liberación a los cautivos y a recuperar las vistas de los ciegos, a poner libertad a los heridos y predicar el año aceptable del Señor. Vamos a ir enfrente del Señor en oración esta mañana. Y yo te pido para que tú ores conmigo, para que Dios toque a cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes y que me unja para que yo pueda predicar su palabra de la manera que Él necesita que lo haga. Te damos las gracias, Jesús, por lo que sentimos ahora mismo. Sabemos que nosotros no estamos juntos en un lugar, pero nosotros estamos inclinados en el Espíritu para adorarte. Y nosotros te adoramos ahora mismo en escuchar tu palabra. Toca nuestros corazones y nuestras mentes para que recibamos tu palabra. Y podríamos ser cambiados y seramos fortalecidos. Unge mi boca para que yo pueda predicar tu palabra claramente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi título del día de hoy es bastante simple. Creo que un poco complejo en ciertos puntos, pero es simplemente a dónde perteneces. Todos nosotros crecimos en este mundo donde vivimos. En el mundo donde vivimos que trata de enseñarnos o forzarnos para pertenecer a algo. Que nosotros tenemos que pertenecer a algo. Cuando eres niño, tú tienes que tener ese juego particular, ¿verdad? Para ser parte del niño popular. Y en lo que te vas poniendo mayor, tienes que estar en el grupo de fútbol, de soccer o de animación. Sabes, tú tienes que ser esto o hacer lo correcto en la escuela para ser cerca de lo que es el grupo. O tienes que ser súper inteligente, quizás. O tienes que ser bueno en los instrumentos o cantando. O ser bueno en algo para que tú seas puesto en un grupo con los demás. Para que pertenezcas. En lo que nosotros vamos creciendo, nosotros tenemos que vestir cierta marca para pertenecer. O tenemos que tomar esto. O tenemos que lucir como eso. O tenemos que tratar este carro. O tenemos que tener la última tecnología. O tenemos que tener este sombrero. Y si tú no has vivido aquí, aún no lo has logrado. Quizás no encajes. Tienes que trabajar tanto como puedas. O tienes que tomar tiempo libre como puedas. Tienes que construir una riqueza para que puedas dejarle a tu familia. Tienes que construir una riqueza para poder disfrutar de tu jubilación. Para ser parte, tenemos que tener todo correcto. O al menos actuar como que está todo correcto. O al menos vestir como que está correcto. Mira, parece que nunca me ha impresionado ver un comercial aquí o escuchar un comercial. Y es como que estalla tu mente. Y yo he estado estudiando esto. Y he estado estudiando sobre mercadeo. Y cuando tú miras, la idea sobre esto explota tu mente. Pero millones y millones de dólares pueden ser gastados en un comercial de 30 segundos simple. O un comercial de un minuto. ¿Y qué ellos tratan de hacer? Ellos están tratando de promover su producto a ti. Pero ¿cómo ellos tratan de promoverlo? Ellos tratan de promoverlo con el estilo de vida. Tú puedes ser esto. Tú puedes ser parte de este grupo. Si tú tomas de esta soda fría. Y seguro, eso es lo que trata que pase. Tú puedes tener alegría en tu vida. Si tú solo tomas esta soda, yo no sé sobre ti, pero bueno, yo te puedo decir, bueno, ahora mismo, honestamente, yo disfrutaría una soda fría porque está caliente aquí. Pero yo nunca he disfrutado una soda. Para ser honesto contigo, la primera respuesta que obtienes es, ah, te quema. ¿Verdad? Entonces, después tienes, ok, ahora se siente bien, ahora se siente refrescante, yo creo. No lo sé. Yo solía ser antiagua. No solía tomar mucha agua, pero de hecho me di cuenta que es refrescante. Pero es la idea detrás de esto. Para pertenecer a este grupo, tú tienes que manejar este vehículo. Para pertenecer a este grupo. Incluso hay grupos de carros. Yo no estoy diciendo que pertenecer a un grupo de carros que tengan el mismo tipo de carro está mal. Bueno, de hecho, con mi carro actual, yo no sé si hay un grupo especial para eso. Quizás, si hay uno, yo no quiero ser parte de ello. Pero nosotros tenemos estas cosas en nuestras vidas que así te dicen, así es como tú perteneces a esto. Así es como tú encajas. Para pertenecer realmente significa encajar, estar en el lugar correcto. Y tanto como es posible, el mundo trata de vendernos de que nosotros debemos encajar en el lugar correcto. De eso es que se trata, de encajar en el lugar correcto. Pero hay un sinnúmero de cosas que pueden causarnos no ser parte de algo. Y, por supuesto, nosotros hablamos de vivir en este mundo. Hay muchas cosas que pueden causarnos no pertenecer. Durante la historia, muchas personas que le han dicho, tú no puedes ser parte por la forma en la que naciste. No puedes pertenecer porque el récord de tu familia. No puedes pertenecer por lo que tu cultura es o tu color es. Muchas personas le han dicho que si ellos han cometido un error, no tienen lugar en la sociedad. Si tu familia cometió un error, no tienes lugar en la sociedad. Nos han dicho que si eres pobre, no eres nada. Y si eres rico, eres injusto y egoísta. En la escala de entre ser parte y no ser parte, siempre cambia. Parece como que siempre cambia. Todo depende de qué forma y de qué perspectiva es. ¿Verdad? Alguien en la situación diferente a la tuya va a decir, bueno, tú no eres parte. ¿Por qué? Es todo alrededor. Parece como que no importa donde sea que tú caigas en la escala. Realmente no encajas. Realmente no encajas en ningún lugar. Y en este esfuerzo de pertenecer a algo, hay muchas otras cosas que evitan que pertenezcamos. Y nosotros encontramos estas cosas en el mundo y las cargamos cuando conocemos a Dios. Y nosotros tenemos estas cosas que cargamos. Que decimos, la primera vez que estuvimos en la iglesia y escuchamos el evangelio, o sea cual sea el caso. Y nosotros decimos, bueno, yo no puedo encajar ahí porque yo, a mí me han dicho que, tú sabes, quizás me dirías, Pastor Rick, bueno, a mí nadie me dijo que yo no debo de sentirme inseguro. Nadie se sentó conmigo y me dijo que yo no debo de sentirme sin valor. Pero en el mundo que vivimos, bastante seguido nos enseña eso. Por las cosas que nos presentan a nosotros, incluso por personas en nuestras vidas, algunas veces que lo hacen sin intención. Ellos pueden enseñarnos que debemos de sentirnos de esta manera. Y nosotros cargamos esto cuando conocemos a Dios. Algunas de estas cosas, nosotros las hemos experimentado incluso por personas que viven para Dios. Quizás tú has venido a la iglesia anteriormente y has sido herido por alguien en la iglesia anteriormente. O quizás dejaste la iglesia diciendo, esos son un montón de hipócritas, ellos actúan como que están todo bien. Y nosotros aplicamos eso con Dios. Nosotros mismos nos causamos no encajar. Quizás en la manera en la que hemos sido tratados nos hace sentir de esa manera. O quizás hemos sentido que somos excluidos. Quizás yo no fui directamente invitado. Las personas no me prestan suficiente atención. Entonces no me siento bienvenido. El pastor predicó sobre algo que yo hago, hice un pecado y está equivocado. Entonces seguramente nadie quiere estar al lado mío. Todo el mundo a mi alrededor se han dado cuenta o me han herido. La iglesia está llena de hipócritas. El techo se caerá si yo vengo. Yo soy mejor que eso. Yo no necesito la religión. La escala es siempre una queja, ¿no es? Tú puedes poner rangos de tan loco como suena. Yo lo he escuchado anteriormente. Yo no puedo venir a la iglesia porque el techo me va a caer arriba porque yo soy una persona terrible. Entonces no necesito la religión. Yo necesito eso. No importa dónde tú estás en ese espectro, nosotros siempre encontramos una razón por la cual no encajamos con Dios. Dios, yo no puedo ser parte de ti porque por esto, alguien me hirió y yo tengo esto en mi pasado y nadie más me ama. ¿Por qué lo harías tú? Especialmente por lo que el pastor predicó que es la verdad. Y tú puedes ver todo y tú sabes todo lo que yo he hecho. Hay personas que no me aman y que no saben la mitad de lo que yo hago. Entonces, ¿cómo tú posiblemente puedes amarme? ¿Cómo puedo pertenecer a ti? Y quizás tú encajas en esa área. Quizás ahí es donde tú encuentras que tú encajas. Es triste, honestamente, de que nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos perteneciendo a algo tan triste. Yo pertenezco a lo afuera. Yo pertenezco a esto. Y sabes, nosotros tenemos diferentes personalidades. Y últimamente nosotros hacemos muchas bromas de, oh, yo pertenezco a los introvertidos y mi esposa pertenece a los extrovertidos. Es bastante diferente. Y tú sabes que yo estoy cómodo de pertenecer a los que son introvertidos. Pero aquí estamos. Extrovertidos. Nosotros, tú no tienes que decirnos quién tú eres porque sabemos quién eres. Pero yo estoy contento de pertenecer ahí. Pero, ¿sabes? Yo no quiero pertenecer a la depresión. Yo no quiero pertenecer al odio. Yo no quiero pertenecer al rencor. Bueno, quizás tú tienes una buena razón para pertenecer a eso. Bueno, tu familia pertenece a eso. Cada persona que conociste pertenece a eso. Entonces, yo pertenezco aquí, en mi enojo, en mi depresión. Mi toda familia ha sido depresiva, entonces yo no voy a salir. Toda mi familia es un desastre, entonces, ¿por qué yo puedo salir de ella? Quizás ahí donde tú estás hoy. Yo no lo sé. Solo tú lo sabes. Y solo Jesús lo sabe. Pero, donde sea que encajemos, nosotros podemos encontrar el camino para ser excluidos. Nosotros siempre podemos encontrar el camino para ser excluidos. Y, para ser perfectamente honesto contigo, cada uno de nosotros tenemos una razón por la que nosotros deberíamos ser excluidos. La Biblia dice que nosotros somos todos pecadores. Cada uno de nosotros. Nadie merece su amor. Ninguno de nosotros. No importa qué tan bien parezca que nosotros vivimos o qué tan mal nosotros parece que vivimos. Ninguno de nosotros podemos merecer el amor de Dios para merecer ser parte de Dios. Pero, la Biblia dice que no tiene que ser de esa manera. No tiene que ser de esa manera. La Biblia me dice que Jesús, Dios en sí mismo, se convirtió en carne y murió en la cruz para que nosotros pertenezcamos a Él. Si tienes una idea conmigo de que Dios sabe todo y que supo todo desde el principio y supo mucho antes de crear al hombre de que nosotros íbamos a arruinar todo y escupir su rostro. Pero aún así sabía que después de esto arreglaría el problema poniéndose a sí mismo en un ser humano y morir para que nosotros podamos conectar con Él. ¿Qué tan loco es eso? ¿Qué tan profundo es el amor para causar que Dios haga eso? Yo he leído de un Dios que nos amó tanto que se dio a sí mismo para el rico y para el pobre. Para el pecador obvio y para aquel que parece que tiene todo bien. Yo conozco a un Dios que no hace diferencia entre nuestra clase. La Biblia dice que Él no tiene excepción de persona, que Él no le importa qué color y qué de historial venimos. Él nos ama. Él nos ama igual. Yo conozco a un Dios que nos dio direcciones claras de cómo llegar al cielo y cómo vivir una vida que es correcta y nos perdona cada vez que fallamos. ¿Sabes? Eso es frustrante para mí. De darle a alguien direcciones correctas y que ellos continuamente lo arruinen. Pero Dios lo hace por nosotros cada día. Yo te he dado este plan y en cada momento nosotros tratamos de seguir los planes y hacemos nuestro mejor y los estrellamos en nuestra cara. Pero Él no se da la vuelta. Él nos ayuda y Él dice, está bien, mi sangre lo va a cubrir. Continúa moviéndote. No te quedes ahí. Continúa moviéndote. Tú perteneces a mí. Donde sea que tú estés el día de hoy, donde sea que tú estés ahora mismo. Incluso que tú pienses que tú encontraste algo físico en este mundo para pertenecer. Yo te puedo decir dónde tú perteneces. Tú perteneces en las manos de nuestro Padre Celestial. Tú perteneces en la presencia del Rey de Reyes. Tú perteneces en el trono de Jesús en sí mismo. Tú perteneces en la paz de el que puede calmar las olas y los vientos. Tú perteneces al perdón del único que puede perdonar tu pecado por la cruz. Tú perteneces a las manos de Aquel que sostiene al mundo. Tú perteneces en el amor de Aquel que te amó primero y que murió por ti incluso antes de que tú existieras. Tú perteneces a los ojos de Dios que te ve como su propio Hijo. Tú perteneces a los brazos de un Dios que va a correr hacia ti en el momento que tú regreses a Él. Tú perteneces a aquel pastor que va a dejar a los 99 solo para ir a encontrarte a ti. Tú perteneces al amor de Dios que va a morir por ti sabiendo los errores que tú hiciste. Tú perteneces a las manos del Dios que se va a parar enfrente para ayudarte enfrente de aquellos acusadores sabiendo bien lo que tú hiciste. Tú perteneces a las manos del Dios que hizo Aquel que lo negó el primer predicador de salvación. Tú perteneces al amor de un Dios que te va a elegir a ti sabiendo que tú trataste de llenar tu vida con todo, pero no de Él. Tú perteneces con Jesús. Ya sea que en este mundo físico tú hayas encontrado un lugar donde encajar o no, honestamente nosotros no pertenecemos aquí. Nosotros podemos sentir la tensión que se construye a nuestro alrededor porque esta no es nuestra casa. Porque aquí no es donde nosotros nos vamos a quedar. Hay algo que falta dentro de nosotros y eso es Jesús. Hay algo que se quema y que nos llama profundamente. Incluso no sabemos lo que es, pero yo puedo decirte por seguro lo que es ahora mismo. Es Jesús Cristo en sí mismo. Tú no perteneces a Satanás. Tú no perteneces al pecado. Tú no tienes que pertenecer a la envidia y al odio. Tú no tienes que pertenecer al miedo y a la depresión y a la pérdida. Porque tú puedes pertenecer al que limpia todo eso. Aquel que creó tu corazón sabiendo cómo trabaja, aún te ama y aún está dispuesto a ayudarte. Eso es donde tú perteneces. Si tú iniciaste este mensaje preguntándote dónde tú perteneces en este mundo loco, es aquí, es aquí. Si tú no tienes una iglesia y quizás tú has estado mirando esto online, tú puedes venir aquí. Tú puedes venir a esta iglesia. Tú perteneces a esta iglesia donde enseñan la verdad, a una iglesia donde te va a amar sin importar qué. Y sí, yo te puedo decir, nosotros todos hacemos errores. Quizás nosotros actuamos como que está todo bien, pero somos humanos. Escuché a alguien diciendo una vez que ir a la iglesia y estando frustrado porque hay personas quebrantadas, personas que no hacen la cosa correctamente, es como ir al gimnasio y molestarse porque hay personas que no están en forma. Ellos están ahí para mejorar. Nosotros estamos aquí para mejorar. Pero yo te puedo decir que Jesús está aquí y tú perteneces a donde Él está. Y si tú has sido maltratado, abusado, discriminado, o has sido descuidado y olvidado, o lo que sea, donde sea que tú estés, tú perteneces a las manos de Jesús. El amor de Jesús es la única cosa que puede arreglarnos. El amor de Dios es lo único que puede arreglar este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos con Dios. En esta mañana yo espero que tú, que esto toque tu corazón. Yo no sé dónde tú estás. Yo no puedo ver a cada uno de ustedes que está mirando este video ahora mismo, pero Jesús sabe exactamente dónde tú estás. Jesús sabe dónde tú encajas en esta categoría. Y no importa. No importa. Nosotros tratamos de averiguar dónde encajamos, pero Jesús sabe. Tú encajas conmigo. Tú, tú, tú encajas conmigo. Tú eres mi hijo. Tú perteneces a mí. Donde sea que tú estás ahora mismo, yo espero que tú tomes unos cuantos minutos y encuentres un lugar para orar. Quizás tú no sabes cómo orar. Quizás tú estás mirando este video y tú nunca has orado, tú nunca has escuchado de este Dios que te ama tanto. Empieza a hablar con Él y dile. Empieza a preguntarle que cambie tu vida. Empieza a preguntarle que cómo Él te puede ayudar. Cómo Él te puede mostrar su amor hacia ti. Hay esperanza. Hay salvación. Nosotros tenemos que arrepentirnos y tenemos que... Nosotros no tenemos que arrastrar todo esto. Nosotros solamente tenemos que venir a Dios y decirle, Dios, lo siento. Lo siento por los errores que hice. Lo siento por ser orgulloso. Lo siento por lo que sea. Y yo voy a empezar a alejarme de eso. Y Él va a tomar eso. Si tú le permites a Él en esta mañana, Él puede llenarte con el Espíritu Santo ahí mismo en tu sala, ahí mismo en tu basement, en tu carro, en tu... Donde sea que tú estés mirando esto ahora mismo, yo conozco a un Dios que está dispuesto a poner su Espíritu en ti para darte la fortaleza que tú necesitas para poner su amor a toda red del tuyo. Cuando tú nunca has sido llenado de esta manera, porque no hay nada que se pueda comparar con el amor de Jesús Cristo. Y si tú necesitas, y si tú nunca has sido bautizado anteriormente, ahí es cuando Jesús lava tus pecados. Es algo que nosotros hacemos para mostrar que el antiguo hombre ha sido enterrado y hemos sido lavados de nuestros pecados. Y si tú quieres hacerlo, tú puedes llamar al pastor y tú puedes mandarnos un mensaje en el Facebook y nosotros te vamos a bautizar. Todo el punto de esto es que tú perteneces a Jesús. Jesús nos ama mucho más de lo que nadie nos ha amado. Vamos a tomar unos cuantos minutos y vamos a disfrutar del amor de Dios. Oh God, you're so good, you're so good, you're so good. Amazing love That welcomes me The kindness of mercy That walk with love Whole heartedly My soul undeserving God, you're so good Oh God, you're so good God, you're so good You're so good Behold the cross Age to age And hour by hour The dead are raised The sinners save No work of your power God, you're so good Oh God, you're so good God, you're so good You're so good Oh God, you're so good Oh God, you're so good You're so good God, you're so good I am blessed I am whole I am healed I am whole I am saved In Jesus' name Highly favored Anointed Anointed Filled with your power For the glory In Jesus' name In Jesus' name I am blessed I am whole I am healed I am healed I am saved In Jesus' name I am saved In Jesus' name I am blessed I am whole I am healed I am whole I am saved In Jesus' name Highly favored, annoys it Filled with your power For the glory of Jesus' name I am blessed, I am whole I am healed, I am whole I am saved in Jesus' name Highly favored, annoys it Filled with your power For the glory of Jesus' name Nature of His love Please stop for me Lord, I will remember But Calvary I fought for Him Both now and forever God, you're so good Oh, God, you're so good 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 Oh, God, you're so good You're so good God, you're so good God, you're so good Oh, God, you're so good Jesus, te amamos Dios, te damos las gracias por la manera en la que te ha movido nuestros corazones hoy con tu palabra Jesús, yo oro por esta congregación Y por cada persona que está escuchando este mensaje Padre, para que nos traigas cerca de ti Y nos ayudes a entender Cuánto nosotros pertenecemos a ti Va a venir el día pronto, Dios Donde nosotros nos vamos a sentar contigo Y a caminar contigo en las calles de oro Hasta ese día Nos quedaremos contigo en esta tierra En tu amor Jesús, en el nombre de Jesús Muchas gracias por reunirse con nosotros en esta semana Y yo estoy orando Para que nosotros podamos verte Este próximo domingo Yo no sé si va a ser la verdad Pero estamos tratando Y estamos esperando Y estamos orando No tengo mucho que decirte Como una respuesta firme Pero yo solamente quiero Que te pongas en ese modo De regresar a la iglesia Ya sea que sea esta semana O la siguiente semana No sabemos Y hasta que nosotros obtengamos La respuesta del gobierno Nosotros vamos a tratar De cómo repartir los servicios Yo diría que Más o menos Si nosotros tenemos que hacerlo Separar los servicios Vamos a correr un servicio Vamos a tener dos servicios Vamos a hacer Uno a las 11 de la mañana Y más o menos no habrá De escuela dominical Y atención de niños Muchas gracias al grupo Que trabaja Fuerte Quizás cuando tú vengas Nosotros vamos a mostrarte Unos cuantos videos De bloopers Para que tú veas Todo lo que ha pasado Detrás de las escenas Y el esfuerzo Que toma esto Pero nosotros tenemos Un equipo de trabajo Que trabaja muy fuerte Un equipo de adoración Todo el mundo Gracias Porque Todo lo que tú has dado Y tu apoyo Continúa En eso Y la iglesia Se está moviendo Y avanzando Dios te bendiga Pueden retirarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!